¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza! ¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir? ¿Por qué no nos vamos a morir? Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber. Se aguanta en tres días. ¡No! 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 No lo que digas, somos cuatro contra uno. Hemos aguantado todo lo que el cuerpo me lo puede aguantar y yo ya no puedo más. Apaga la puta cámara o te la parto en dos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!